El Ejecutivo nos ha convocado a nosotros y a los demás gremios hermanos para decirnos que el día 10 de junio se abonará un monto de 7.500 pesos, el cual se abonará el día 10. Y después el tramo que correspondía al mes de julio, que era el 14%, que ya estaba acordado en la paritaria del mes de marzo, ese 14% pasará a ser un 20%. ¿Se va a cobrar en agosto con el salario de julio? Con el salario de julio, exactamente. Ahora lo que se va a cobrar al día 10 va a ser estos 7.500 pesos, que fue lo que solicitamos, pero bueno, la verdad que nos sorprendió, más que nada la suba de ese porcentaje, no lo teníamos previsto, y bienvenido sea, si bien no alcanza, si bien en empleados municipales estamos complicados con el sueldo, más que nada por los básicos tan bajos que tenemos, es un paliativo para poder pasar estos dos meses. ¿Estos 7.500 pesos son por única vez? Estos 7.500 pesos son por única vez, esa cuenta de la paritaria que nos sentaremos en el mes de agosto, como estaba en el acta acuerdo allá por el mes de marzo, y es por única vez, sí. ¿Qué pasa con los jubilados al respecto de este adelanto de 7.500 pesos? Bueno, con respecto al bono se le preguntó al presidente municipal, digamos, si los jubilados lo podían cobrar, quedamos en averiguar en la caja de jubilaciones si hay algún mecanismo legal como para que puedan cobrarlo, ya que a cuenta de paritaria creo que también podría impactar en los jubilados, siempre y cuando haya ese respaldo legal que vamos a consultar en la caja de jubilaciones. Por lo pronto, el 10 de junio, 7.500 pesos hasta el momento para todos los activos de la Municipalidad de Paraná. Para todos los activos, desde la categoría 1 a la 24, no está comprendido el personal político y los contratados de servicios. El 20% que les otorgó el Ejecutivo después de lo acordado del 14 en la paritaria, ¿a partir de cuándo se cobra? ¿Con qué salario? Eso se cobra con el salario de julio, el último día hábil de julio, ya están depositados los haberes, así que ese 20% se cobrará a fines de julio. ¿De ese porcentaje no se descuentan los 7.500 pesos? No, no, eso hay que aclararlo, digamos, eso fue muy claro, fuimos muy claros con el Ejecutivo, el Ejecutivo lo aclaró muy bien también, que no se descuenta, es un porcentaje, digamos, que no se va a tocar de estos 7.500 pesos. ¿Y cuándo vuelven a sentarse nuevamente en paritaria? Y en el acta de acuerdo del mes de marzo, quedamos en sentarnos nuevamente en el mes de agosto.